Y es desde el edificio central de Rectoría donde damos paso a Enjambre Universitario. Bienvenidos a una emisión más, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Mi nombre es Lorena Graniel y me da muchísimo gusto saludar a Dayana Pérez. Gracias Lorena, a todos ustedes les recordamos nuestras vías de contacto en redes sociales, nos encuentran en Facebook, WMX Televisión, Twitter, arroba WMX TV, nuestro correo electrónico, enjambreuniversitario, arroba yahoo.com.mx. También les podemos invitar, hagan clic en www.wmx.tv, nuestro sistema de televisión por internet y también conozcan y por supuesto consulten toda la cartelera digital que tiene para ustedes esta máxima casa de estudios a través de su página oficial en www.wmx.mx. Les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. ¡Comenzamos! Los invitamos a que conozcan las diferentes exposiciones que se exhiben en la Galería Fernando Cano, ubicada aquí en el edificio central de rectoría. Es momento de dar paso a la sección Conoce tu Universidad. Esta universidad va a vivir mucho. Hagamos votos porque sea vigorosa y fuerte, que no la manche la torpeza, que sea blanca y cándida y que todos sus hijos expresemos, ¡Salve madre, eres nuestra! Estas fueron las palabras con las cuales el alumno, el bibliotecario, el maestro, el director del antiguo Instituto Científico y Literario y a la postre, presidente de nuestro país, Adolfo López Mateos, en representación de los institutenses, heredó el 6 de mayo de 1956 esta gloriosa Casa del Conocimiento, con todo el capital reunido durante 128 años a las nuevas generaciones. En el Salón de Actos del antiguo Instituto Científico y Literario Autónomo, y a partir de ese momento Universidad Autónoma del Estado de México, nuestro primer rector, Juan José Fat Pichardo Cruz, y el entonces rector de la UNAM, Nabor Carrillo Flores, celebraron también el momento histórico del nacimiento de nuestra alma mater. La Casa de los Cien Arcos, que desde hace seis décadas es nuestra proveedora de alimento intelectual, de conocimiento científico, fuerza impulsora y protectora de nuestro intelecto. Gracias, maestros y alumnos institutenses. Gracias, Enrique González Vargas. Gracias, Juan José Fat Pichardo Cruz. Gracias, José Yurrieta Valdés. Por heredarnos a los universitarios de hoy, el anhelo de continuar con esta loable meta. Esta universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, baluarte de la cultura e identidad de los mexiquenses, va a vivir mucho. Es vigorosa y fuerte. Con más de 77 mil estudiantes, moldea el Estado de México del mañana, gesta nuestro futuro. Es y seguirá siendo cantera de nuevos liderazgos en la entidad y el país. Es prueba fehaciente de que la historia se escribe en el presente. Con una infraestructura digna, moderna y eficiente, presente en todos los rincones de la entidad. La máxima casa de estudios mexiquense, orgullosamente pública, tras un camino certero en la búsqueda de la excelencia educativa. Con altos estándares de calidad en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, forma profesionales con sólidos valores humanistas y que responden a las demandas de la patria. Hoy, el desarrollo de la entidad más grande del país no podría comprenderse sin la presencia y el decidido compromiso de la comunidad de la UAM, que con un total de 16 campus, es núcleo de la enseñanza en los niveles medio, superior y posgrado, que extiende su prestigio a nivel nacional, América Latina y el mundo. Los universitarios somos epicentro y fuerza que inspira la dinámica de nuestra tierra. Este 2016, quienes formamos parte de esta noble casa. Una de las de mayor importancia a nivel nacional y que por su probada calidad, consolida su presencia en el ámbito internacional. Celebramos la renovación de un denodado esfuerzo que se prolonga por casi dos siglos. Festejamos 187 años de trabajo tenaz, perseverante y firme. Entregado en beneficio del desarrollo del Estado de México, de la sociedad que nos confió la formación profesional de sus mujeres y hombres, el temple de la mente y el espíritu de los mexiquenses. ¡U-A-E-M! ¡U-A-E-M! ¡Patria, Ciencia, Trabajo, Universidad! Patria, Ciencia y Trabajo El Potrobús estrena su ruta blanca que sale de Metepec, pasa por Liverpool, Prepa 2, Facico y llega a los Uribe. Sus paraderos son... De Ida Avenida Pino Suárez Leona Vicario y Benito Juárez Diez Mirón, esquina Nezahualcóyotl, Prepa 2 Alfredo del Mazo, esquina Industria Minera, San Lorenzo Filiberto Gómez, esquina Lucrecia Torís, Facico Filiberto Gómez, esquina Orquídea, Prepa 3 Río Papaloapan, los Uribe Estos paraderos son los mismos de regreso a tu casa, pero en dirección opuesta Súbete al Potrobús, regístrate en la página www.potrobús.mx.mx Presenta tu credencial al conductor y viaja seguro Para que disfrutemos de este servicio universitario, consulta los nuevos horarios y respeta el decálogo del usuario Potrobús www.potrobús.mx.mx Este año nuestra UAM cumplirá 60 años como Universidad Autónoma del Estado de México Así que los invitamos a que estén pendientes de todas las celebraciones que se llevarán a cabo en esta máxima casa de estudios Consulten www.umx.mx para que sean parte de esta celebración Vamos a la sección Nuestro Espacio Hemos escuchado que los estudiantes universitarios se andan trepando al Potrobús ¿A qué se refieren tales rumores? Se refiere al sistema de transporte escolar universitario Potrobús Que ha dispuesto el rector Jorge Olvera García para el traslado de estudiantes universitarios Hacia sus centros escolares y de retorno a su casa al finalizar las clases Con los nuevos horarios se pretende que el Potrobús circule durante las horas que los estudiantes requieren traslado a sus espacios académicos Los 68 horarios se pueden consultar en el sitio www.potrobús.mx.mx Estamos enterados también que opera una nueva ruta que se suma al Potrobús ¿Cuál es? Se trata de la ruta 4 que va de aeropuerto, pasa por Fasico, Prepa 3, Prepa 4, CU y termina en Colón ¿Dónde se pueden verificar los paraderos del Potrobús? En el sitio web www.potrobús.mx.mx pueden identificar y elegir entre los 68 paraderos que en total tienen las 4 rutas ¿Quiénes pueden registrarse para hacer uso del Potrobús? Todos los estudiantes universitarios quienes deberán ingresar una solicitud en el sitio web www.potrobús.mx.mx ¿Existe alguna especie de lineamientos o reglas para el uso de este servicio universitario? Sí, el decálogo del Potrobús son lineamientos para el acceso, traslado y arribos eficientes, con respeto y el mejor ánimo Se trata de disposiciones elementales para la convivencia humana, tales como abordar únicamente en los paraderos destinados para ello Y evitar desplazarse dentro del Potrobús cuando se encuentre en marcha Puedes consultarlo en el sitio www.potrobús.mx.mx ¿Cuáles son las recomendaciones para los universitarios? Regístrate en el sitio www.potrobús.mx.mx Presenta tu credencial como universitario vigente Haz buen uso del transporte Reporta cualquier anomalía tanto de estudiantes y operadores Y disfruta del tránsito hacia el lugar de estudios y de regreso a casa Amigos, es momento de ir a un corte, no sin antes invitarlos a que nos escriban a enjambreuniversitario arroba yahoo.com.mx Nuestro correo electrónico Continuamos con más en Enjambre Universitario El Potrobús cuenta con la Ruta Oro, que sale de Sinacantepec, pasa por la Deportiva, Facultad de Contaduría y llega a Colón Sus paraderos son De Ida Y Turbide San Luis Mextepec 16 de Septiembre, esquina Adolfo López Mateos Desviación Almoloya Deportiva Comercial Mexicana Contaduría Colón Estos paraderos son los mismos de regreso a tu casa, pero en dirección opuesta Súbete al Potrobús, regístrate en la página www.potrobús.mx.mx Presenta tu credencial al conductor y viaja seguro Para que disfrutemos de este servicio universitario, consulta los nuevos horarios y respeta el decálogo del usuario Potrobús El Potrobús cuenta con la Ruta Verde, que sale de MTP, pasa por Liverpool, Ingeniería y las calles Texcoco y Lerma y llega a Prepa 4 Sus paraderos son De Ida Avenida Pino Suárez Leona Vicario y Benito Juárez Las Torres pasando 5 de Mayo Las Torres y Colima pasando Pino Suárez Toyocan entre Jesús Carranza y Colón Facultad de Ingeniería Facultad de Contaduría Calles Texcoco y Lerma de la Colonia Sánchez Estos paraderos son los mismos de regreso a tu casa, pero en dirección opuesta Súbete al Potrobús, regístrate en la página www.potrobús.mx.mx Presenta tu credencial al conductor y viaja seguro Para que disfrutemos de este servicio universitario, consulta los nuevos horarios y respeta el decálogo del usuario Potrobús En www.umx.mx podrás encontrar toda la oferta educativa que la universidad tiene para ti Próximamente estará la convocatoria para nivel medio superior y superior Gracias por continuar con nosotros aquí en Enjambre Universitario Tu abogado como tu abuelo Lo que quieres es estudiar eso, te vas a morir de hambre Pero esa no es carrera para mujeres Amor, te verías súper varonil de ingeniero con tu casco y tus botas A mis sobrinos siempre le vi potencial para ser químico Siempre hemos querido un médico en la familia ¿Te zumba la cabeza? No des manotazos, mejor da clic en exporientavirtual.mx Donde nadie zumba, solo vuelas En exporientavirtual.mx, la Universidad Autónoma del Estado de México te dice cómo elegir carrera Este es un sitio web desarrollado por la Secretaría de Docencia Aquí entenderás por qué estudiar en la UAM es la mejor opción Por ejemplo, por su historia, por su oferta educativa y por su calidad En exporientavirtual.mx encontrarás todos los elementos que debes considerar para elegir tu profesión Conocerás la oferta educativa de nivel superior en la UAM E incluso de instituciones incorporadas y del Gobierno del Estado de México El sitio en sí funciona súper sencillo y lo entenderás más rápido que un vuelo de abeja En el menú principal hay un botón para la elección de carrera Donde te ayudaremos a reconocer tus características personales para ciertas profesiones Como las materias que más te han gustado en la prepa y las que te resultan más fáciles La demanda de las carreras que te interesan y la oferta en el campo laboral Además, te ayudamos a elaborar tu proyecto de vida analizando las opciones que tienes En este mismo sitio encontrarás un canal de comunicación directa para expresar tus dudas o zumbidos Y nosotros te responderemos a la brevedad La idea es ayudarte a volar Y el panel más grande de este sitio está en el botón de oferta educativa Donde podrás conocer todas las carreras que ofrece la UAM Ya sea en línea o de manera presencial Las licenciaturas están divididas para la consulta de la siguiente manera Ingeniería, manufactura y construcción Salud, educación, servicios Ciencias naturales, exactas y de la computación Artes y humanidades Agronomía y veterinaria Y ciencias sociales, administración y derecho Si quieres analizar alguna o varias licenciaturas Solo selecciona tu área de interés Da clic y conocerás los espacios académicos donde se imparten Así como el perfil para estudiar esta licenciatura El campo de trabajo El plan de estudios Y hasta una historia de vida que puede animarte a decidir Jaqueline Valeriano Rojas Quien es egresada de la primera generación de este plan académico Apunta que su campo laboral es amplio También te decimos Cómo llegar a los espacios universitarios Donde se imparte la licenciatura de tu interés Y hasta te damos más ideas Mostrándote carreras afines Repitiendo esta misma operación Puedes consultar más de 80 programas de estudio ¿Lo ves? Deja de tenerle miedo a ese zumbido Y decídete con ExporientaVirtual.mx Donde por cierto Siempre estaremos en contacto contigo Sin importar tu ubicación física Ni el gadget Desde donde nos consultes Exporienta Virtual OAM La mejor manera de elegir carrera ¿Te fijaste? Cada licenciatura Tiene su propio personaje abeja El Potrobús estrena su ruta plata Que sale por aeropuerto Pasa por Facico Prepa 3 Prepa 4 Seú y llega a Colón Sus paraderos son De Ida Crucero Avenida López Portillo Y Boulevard Miguel Alemán Avenida López Portillo Esquina Francisco Villa Avenida López Portillo Esquina Paseo Otsacatipan Avenida López Portillo Esquina Ganadería Facultad de Ciencias de la Conducta Plantel Cuauhtémoc Glorieta La Marina Paseo Matlas Incas Esquina Lerma Ciudad Universitaria Y Jesús Carranza Esquina Toyocan Estos paraderos Son los mismos de regreso a tu casa Pero en dirección opuesta Súbete al Potrobús Regístrate en la página www.potrobús.mx.mx Presenta tu credencial al conductor Y viaja seguro Para que disfrutemos de este servicio universitario Consulta los nuevos horarios Y respeta el decálogo del usuario Potrobús Gracias por habernos acompañado A lo largo de este programa Hemos llegado a su final Les recordamos nuevamente Nuestras redes sociales Donde pueden contactarnos Facebook YMX Televisión Twitter Arroba YMX TV Nuestro correo electrónico Enjambreuniversitario Arroba Yahoo Punto com Punto MX Y también invitarlos Dayana A todos nuestros amigos televidentes Que estén atentos A todos los eventos Que se estarán llevando a cabo A lo largo de este año Por los 60 años De nuestra Universidad Autónoma Del Estado de México Asimismo recuerden Navegar en www.umx.tv Nuestro sistema de televisión Por internet De esta máxima casa de estudios Y también recuerden Que ya contamos con canal de YouTube Nos encuentran como UMX TV Y recordarles Que la Universidad Autónoma Del Estado de México Es humanismo Que transforma Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!